Bueno, fue una jornada hoy con muchas novedades en Wilstermann, con una buena, si quieres llamarlo así, para Wilstermann y para Blooming. Dentro de lo que se hablaba de una posibilidad de que le quite puntos el TCA a Wilstermann y a Blooming el día de mañana, pues te puedo descartar esta posibilidad. Entonces, es lo único bueno que podríamos destacar en esta jornada, porque en realidad todas fueron malas noticias el día de hoy. ¿Y por qué sería esto, Erlan? ¿Por qué se daría esto de la no quita de puntos mañana? En el caso de Wilstermann, en las últimas horas llegaron dos recusaciones al TCA. Dialogamos con los miembros del TCA, dos recusaciones. Uno por parte de universitario recusando al presidente del TCA y la segunda recusación de Wilstermann hacia todos los miembros de este tribunal. Esto principalmente respecto a la falta de reglamentación, así tienen tuición o no para quitar puntos, porque esto es lo que se hablaba, una falta de reglamentación. Dialogando con los miembros del TCA, pues detienen esta quita de puntos o esta posibilidad de quitar de puntos hasta que se reúnan. Ellos se van a reunir de forma virtual mañana y van a realizar una propuesta, un proyecto de resolución en estos casos. Por eso es que en el tema de Wilstermann y posible quita de puntos, esto queda suspendido. En el tema de Blooming recibieron por parte de la dirigencia notas, explicaciones indicando de que por motivos de fuerza mayor, Pablo, y se entiende la coyuntura en Santa Cruz, es muy complicado hacer movimientos económicos en estos días. Por eso es que detienen esta posibilidad de quita de puntos hasta que, esperemos pronto, se solucione el conflicto social y a partir de ahí se reactivarían los cuatro días que le quedarían a Blooming para pagar estas deudas.